¿Cómo están? Feliz Viernes, es el día del fin de semana, miren quiero invitarlos a un evento súper bonito y especial este próximo domingo 19 a las 3 de la tarde en Centro Comercial Galerías y llevará a cabo una pasarela de perritos. Y para que ustedes puedan participar y su perrito lo pueden inscribir, lo pueden hacer a través de mensaje directo en la Junta de Galerías, yo se los dejo por acá y por ahí nos vemos porque nuestros modelos, nuestras estrellas serán los peluditos. ¡Ahí lo sé! Miren es súper raro que yo me ponga nerviosa, estoy nerviosa porque nos invitaron a un reto con Pepe. Miren esto, vamos a probar las ramen más picantes del mundo. ¿Ya estás listo amor? Más que listo. Ahorita hicimos una pausa, miren Pepe está súper rojo. Ese no es un filtro. Ese realmente es un rojo. No es un filtro de verdad. Yo me estoy sonando porque me arrojó todo. No te creo si tenés filtro. No tengo filtro. Así de rojo estás Pepe.